Era un platillo ofrecido por el comedor de un monasterio mexicano y poblano. Siempre fue un laboratorio. Es algo que es muy simbólico y muy nacional. Es uno de los platos que más nos representan en todo el mundo. Es una representación, pues vamos a llamarle mexicana, porque es lo que es un ícono de nuestra República Mexicana. Lo que este platillo a lo largo de estos 200 años ha hecho que mucha gente, más allá de las fronteras de México, volteen a ver a Puebla. ¡Gracias!